Buen día hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Evelyn Carolina Zubi García. Actualmente estoy estudiando en el seminario bíblico guatemalteco y estoy cursando el tercer año. Este año el Señor me permite poder realizar mi proyecto misionero personal enfocado a Carimanga, Loja, Ecuador. El tiempo de duración de este proyecto es de dos meses, que es del 10 de octubre al 10 de diciembre. El nombre del proyecto es Oasis, Agua para Vida Eterna. Basado en el texto de Juan 4.14 que dice que el Señor nos da agua de vida eterna y el agua nunca se va a botar. Hermanos, esa agua es la que nosotros queremos transmitir a través del mensaje del Señor, dándoselos a conocer a todas estas personas en este lugar, Loja, Ecuador. Ahora hermanos, usted se preguntará, ¿por qué Ecuador? Este país hermanos, es uno de los países más católicos de Sudamérica. Uno de los países más idólatras del contexto latinoamericano. Según estadísticas y específicamente este lugar, Carimanga, cuenta con el 98% de católicos y el 2% que no se interesa en ninguna otra religión. Estudios han reflejado que este lugar es un campo blanco para iniciar a trabajar. No hay presencia de cristianismo, no hay personas que estén trabajando en este lugar. Y pues el Señor que me ha enviado a ese lugar para poder empezar la obra. Hermano, usted sabe que para poder realizar este tipo de proyectos, nosotros necesitamos de varias cosas para poder salir al campo misionero. Y hay dos cosas importantes en la vida de cada misionero. Y la primera, hermano, es orando. Que usted me apoye y pueda involucrarse en este proyecto llamado Oasis Orando. Orando por mi vida, orando por provisión, orando por las personas de aquel lugar, que el Señor pueda empezar a trabajar dentro de ese campo blanco. Hermano, también quiero invitarle a que usted pueda involucrarse en el proyecto Oasis a través de sus ofrendas. Que usted pueda contribuir a que este proyecto se lleve a cabo. El presupuesto, hermanos, es de 18 mil quetzales, el cual incluye el boleto de avión de ida y vuelta, el pasaporte, un seguro médico, alimentación y hospedaje, para poder sostenerme en aquel lugar. Y yo le invito a que usted pueda participar y pueda contribuir conmigo en este proyecto. Y acá le dejo algunos de mis datos. Acá aparece mi número de teléfono si usted desea comunicarse conmigo. Aparece mi correo electrónico si desea escribirme. Y mi número de cuenta si usted quiere depositar alguna ofrenda a Banro Rural. Gracias por su atención, por ser parte del proyecto Oasis. El Señor les bendiga.